Y muy afectadas se encuentran cerca de 300 familias ubicadas en el barrio Muchajagua debido a los malos olores que emanan las aguas estancadas en la quebrada que atraviesa este sector ubicado en el noroccidente del área urbana del municipio de Montelíbano. Muy fuertes esos olores, estamos muy mal aquí en el barrio Muchajagua con esa quebrada, esa quebrada está fétira, fétira y se está enfermando la niñez, se está enfermando a todo el mundo aquí, nosotros estamos viviendo muy mal aquí en Muchajagua. Los habitantes del sector señalan que además de los olores viven en riesgo porque en medio de las aguas putrefactas hay todo tipo de animales peligrosos. Hay muchas babillas, culebras, imagínate yo tengo que tapar todos los huequitos de la casa porque ese olor de noche es horrible. Cansados de esta situación con la que han tenido que lidiar por varios años, piden a las autoridades locales que inicien pronto las obras necesarias para que puedan mejorar un poco su calidad de vida. ¿Por qué el sufrimiento? Porque es que el boscolver sale exactamente donde habitamos alrededor de unas 300 personas, todo este sector está contaminado totalmente, donde ya no soportamos los malos olores. Yo hago un llamado para que por favor arreglen esa problemática porque no se justifica que este fue el primer barrio de Montelíbano y nos afecte y esté en estas condiciones. Síguenos en nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram para que estés a un clic de la noticia. Panorama del San Jorge.